¿Cuántos días sin ti, cuántas noches en vela? La emoción no me deja pensar, ahora que tú no estás. Además me repito que yo te lo puse en bandeja, cometiendo mi falta. Sí, es la verdad, cuánto mentí, pero no le quise como a ti. Sé que contigo equivoqué mi manera de sentir y te perdí. Y camino llorar por ahí, con vergüenza de quererte así. Vergüenza de sentir todas las cosas que he sentido junto a ti. ¿Será que tú aún estás pensando en mí ahora? ¿Será que sueñas con amarme horas? ¿Que el deseo arde en mí, nunca es tarde para ti? ¿O será que me olvidó? ¿Será que mi deseo duerme en tu cama? Y que tu cuerpo sufre el mismo drama, de hacer solo el amor pensando en mí. Yo aún hago el amor pensando en ti. Y camino sola por ahí, con vergüenza de quererte. Y camino llorar por ahí, con vergüenza de sentir todas las cosas que he sentido junto a ti. ¿Será que tú aún estás pensando en mí ahora? ¿Será que sueñas con amarme horas? Y el deseo arde en mí, nunca es tarde para ti. ¿O será que me olvidó? ¿Será que mi deseo duerme en tu cama? Y que tu cuerpo sufre el mismo drama, de hacer solo el amor pensando en mí. Yo aún hago el amor pensando en ti. ¿Será que tú aún estás pensando en mí? Yo aún hago el mismo drama, de hacer solo el amor pensando en mí. Y que tú aún estás pensando en mí. Gracias.